Las cuatro vivíamos en la misma calle, pasábamos todo el día asomadas a nuestras ventanas esperando a que llegue el atardecer para jugar, charlar, caminar o comer un dulce. Crecimos juntas, cuatro niños de ocho jugando con las muñecas, cuatro de doce andando en bicicleta por la calle, cuatro de catorce discutiendo por quien tenía la camisa más linda. A ti, a ti amiga, te mataron cuando teníamos 17. La gente del barrio se indignó, sin embargo, solo quedó una cruz en la esquina junto al poste, como el eco de algo muy temible, pero lejano. Un día tu familia cerró la casa y se marcharon para no volver, desde entonces nadie pronuncia tu nombre. ¿Cómo explicar tu ausencia permanente? ¿Cómo explicar tantos años en los que diariamente ya no estás? No fue el ataúd cerrado, que era solo un sueño siniestro y sin sentido. Para mí, fue cuando tuve que recorrer, en silencio, la ruta diaria hacia el colegio. Eran los mismos pasos que el lunes anterior habíamos recorrido, y tú no podrás andarlos más. Estuviste ausente en nuestra graduación, y no estabas para comprar los libros que soñábamos tener al ser mayores. No fui a tu boda, ni te abracé cuando el mundo cambiaba. Natalia se convirtió en la primera de nosotras en tener una hija. No le diste la bienvenida a esa bebé, que empezaba a ser una de nosotras, a formar parte de esa pequeña manadita nuestra. Luego nació la hija de Carolina, y después la mía, y tampoco estuviste ahí. Y cuando pasó el tiempo, tu hija hizo falta corriendo con las nuestras por el mismo pavimento, donde nosotras a su edad dibujábamos flores y escribíamos los nombres de los países a los que tendríamos que viajar algún día. Muchas veces me pregunto si mi hija alguna vez habrá sentido la falta de la caricia que nunca pudiste darle. Si extrañara a esa amiguita que nunca llegó a la fiesta de cumpleaños, que no tiene nombre, ¿por qué nunca pudiste elegir si querías o no hacerla nacer? Un día sentirán mis nietas, que les hace falta tus nietas, lado a lado, haciéndose compañía. Así estamos, así estoy pues, amiga, sin nombrarte a diario, pero sintiendo constantemente que me faltan tus pasos en el camino, tus risas en las fiestas, tus abrazos en los duelos, tus proyectos y los nuestros compartidos. Estoy huérfana de verte, ingeniera o pintora, y cada vez que escucho tu canción, me haces falta para contarte cuántos de nuestros sueños se habrán hecho o no ciertos. ¿Cuántos de los tuyos arden de saber que solo fueron palabras de una niña que se quedó niña para siempre, sin llegar al día siguiente? Tiempo atrás, tú fuiste noticia en los diarios. No pudiste saber que años después de esto sería una pesadilla generalizada. Aquí en el Ecuador, y en esta ciudad donde tú y yo crecimos, asesinan y desaparecen niñas todos los días, tantas que los diarios no alcanzan a contarles. Y hoy estoy poniendo palabras a este duelo por ti, por Angélica, por Vanessa, por Valentina, por Angie, por Cristina, por todas las que no están, por nosotras. También, por todas las generaciones que vienen huérfanas, de su orfandad que yo me sé. También, de la que habría sido la compañera en la marcha, de la que habrá sido la abogada, de la que sería la vendedora de frutas. De la sonrisa en el camino, de las promesas postergadas infinitamente en cada ausencia, de los abrazos vacíos. ¿Cuántas? ¿Cuántas más tienen que morir?